Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo el caso de Devani Escobar. Una chica que un día salió de su casa para ir a una fiesta con sus amigas, pero nunca volvió. Este es un caso de muchos interrogantes, así que desde ya los invito a debatir. Y también a intentar responder qué pasó acá. También los invito a que si me equivoco con algo, que me corrijan para que todos hagan con la información 100% correcta. Como la mayoría sabe, este es un caso que está pasando en este preciso momento. Y bueno, cuando algo es tan buscado como este caso, algunos medios intentan conseguir visitas a base de información falsa. Así que si en algún punto llego a mencionar alguna información falsa, como les dije, me corrigen en la caja de comentarios. Ok, este caso es muy viral en México. Pero por ejemplo, acá en mi país Argentina, nadie o casi nadie lo está comentando. Así que si desconocés el caso, quedate tranquilo que a continuación te voy a contar toda la historia. Después de eso, vamos a pasar a los interrogantes. Y por último, vamos a comentar una teoría que en Facebook está haciendo mucho ruido. Así que basta, terminemos con la intro. Para comenzar, hago la siguiente pregunta. ¿Quién es Devani Escobar? Devani Susana Escobar era una joven de 18 años de edad con nacionalidad mexicana. Que desapareció el pasado sábado 9 de abril. Desapareció para ser precisos en el estado de Nuevo León. Devani era un estudiante de criminología. Y era hija única de sus padres. Los cuales ahora están devastados por lo ocurrido con su hija y piden justicia. Los hechos para comenzar los llevan a la noche del viernes 8 de abril. Cuando Devani se reunió con sus amigas. Para asistir a una fiesta en Quinta Venecia. Lugar ubicado a unos metros de la carretera Nueva Castilla-Escobedo. Siempre hablando del estado de Nuevo León. Ok, en la fiesta aparentemente todo marchaba bien. Hasta que hubo un problema entre Devani y sus amigas. Las cuales decidieron dejarla sola y marcharse a sus casas. A todo esto ya era sábado 9 de abril. Para ser precisos más o menos las 4 de la mañana. Las amigas igualmente cuando se fueron. Supuestamente por medio de una aplicación. Le pidieron un taxi a Devani. Este taxista que pidieron las chicas y fue a buscar a Devani. Se dice que era un contacto de confianza de las chicas. Así que bueno, este llegó y Devani se subió al vehículo. Y acá es cuando empiezan los interrogantes de la historia. Devani por alguna cuestión, por algún problema que tuvo con el chofer. Se bajó del vehículo. Y se quedó sola a alta hora de la noche en plena carretera. El taxista a todo esto. Le tomó esta foto a la chica. Para enviársela a las amigas. Estas al recibirla automáticamente se la enviaron a los padres. Los cuales al verla les generó muchísima confusión. E inmediatamente empezaron a llamarla. Ya que era muy tarde para que vuelva a casa. Pero la chica desde ese momento dejó de dar señales de vida. Y la pesadilla para la familia comenzó. Desde este acontecimiento pasaron 13 días. 13 días de incansable búsqueda por la familia, amigos, ciudadanos de México y autoridades. Pero la esperanza que tenían todos los ciudadanos de México. Fue derribada con la noticia de que un cuerpo apareció cerca de donde Devani desapareció. Este fue encontrado en una cisterna abandonada en un motel en Nueva Castilla. Este como le dije recién fue encontrado a pocos metros. Donde se le tomó la última foto. La foto que tomó el taxista. Y acá es donde empiezan los interrogantes. Para comenzar, ¿por qué la chica descendió del vehículo en plena carretera? Mario Escobar, el padre de Devani, dijo que si se analizan las cámaras de seguridad. Se puede ver como este chofer la acoso. Para ser precisos. Supuestamente este le tocó los pechos. Esto generó una fuerte discusión. La cual terminó con Devani bajándose del coche. Ahora, ¿por qué el chofer tomó esta foto y se la envió a las amigas? El mismo chofer dijo que esta fotografía la tomó para enviársela a las amigas. Y mostrarles que la había abandonado con vida. Que habían tenido una discusión, pero que la amiga estaba ahí con vida. El padre, ante esto, dijo que abandonarla ahí lo hace igual de responsable que si la hubiera matado. La carretera en donde la abandonó es apodada como la carretera de la muerte. A esta le dicen así porque es sinónimo de desaparición de personas. Es una carretera de más de 200 kilómetros. Que va desde Monterrey hasta Nuevo León. Y ya hace un tiempo, está llamando mucho la atención por la desaparición de muchas personas. Devani Escobar fue abandonada exactamente en el kilómetro 15 de la carretera a Nuevo Laredo. En un radio de pocos metros se encuentra un motel. El cual es el lugar clave de este caso. El 10 de abril empezó la búsqueda de Devani. Las autoridades difundieron el boletín de búsqueda. Los padres a esta altura estaban muy esperanzados de que la chica iba a aparecer con vida. Estos ese mismo día, publicarían esta famosa foto del taxista. A la red de Devani para generar difusión. También ese día, las autoridades detendrían a dicho taxista. El cual era el principal sospechoso de la desaparición de Devani. Pero luego de interrogarlo, la policía afirmó que este no tuvo nada que ver. También ese mismo día, mientras que la policía interrogaba al taxista. Los familiares, amigos y voluntarios acudieron a este motel que estaba cerca. De donde se la vio con vida por última vez a Devani. Estos acudieron ahí para buscar algún indicio. Sin embargo, no encontraron nada. El 15 de abril, la comisión de búsqueda de Nuevo León ofreció una recompensa de 100.000 pesos mexicanos. Para quien brinde información sobre el caso. Esto hizo que el padre de la chica reciba un montón de llamados. Con información falsa solamente para poder cobrar el dinero. Una de más que la gente demuestra cómo es. El 16 de abril, Mario Escobar afirmó que junto a las autoridades pudieron realizar la revisión de 15 videos. Captados por cámaras de seguridad en los alrededores de la última ubicación. Cerca del motel Nueva Castilla. En estas grabaciones, supuestamente se puede ver cómo Devani desciende del taxi. Después de esto, se puede ver cómo la chica va a pedir ayuda a la empresa de transporte Alcosa. Como ven por acá, es prácticamente al frente de donde se bajó. Y también muy cerca del motel. Esta supuestamente fue a este lugar a pedir ayuda. Pero en las grabaciones se ve cómo la chica se acerca a la ventanilla de la caseta. Pero al no estar presente el guardia, se retira inmediatamente del lugar. El 20 de abril, las autoridades se centraron en investigar un pozo de un terreno maldío. Que se encontraba continuo al motel. Pozo que ya se había investigado. ¿Y qué pasa acá? El 21 de abril, Fiscalía lanzó un comunicado. Diciendo que los investigadores habían localizado un cuerpo en la parte inferior de una cisterna abandonada. En el motel que se encontraba cerca. Hoy prácticamente está confirmado que este cuerpo pertenece a Devani Escobar. Ahora se está investigando para confirmar que genéticamente pertenece a esta chica. Pero dicen que el cuerpo tenía un crucifijo. Que coincide con el que usaba la chica. Además también se dice que la ropa que tenía era la misma. Ahora como les dije recién, el cuerpo de la chica fue hallado en una cisterna abandonada. Lugar el cual supuestamente fue investigado. Desde que la chica desapareció hasta el día que la encontraron. Pasaron más de 10 días. La pregunta que quiero hacer con esto. Si no vieron el cuerpo de la chica antes. ¿Qué investigaron? Es más, el par de la chica se pregunta lo mismo en esta grabación. 13 días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces? Señor Mario. Señor Mario. Básicamente a este no le pasaba ninguna información. Tampoco lo dejaban observar que investigaban. Encima después enterarse. Que la encontraron en un lugar. Que supuestamente habían investigado. Lo hizo explotar de la bronca. Ahora sé que ustedes están pensando que esto es muy fácil de resolver. Las autoridades deben pedir las imágenes de la cámara de seguridad del motel. Pero ahí es donde está el problema. Las cámaras de seguridad del motel no graban. Solamente muestran imágenes en tiempo real. Así que no se puede resolver por este lado. En este preciso momento que estoy grabando el video. Se están diciendo un montón de cosas sobre este caso. Por ejemplo, ahora salió una noticia donde supuestamente se dice. Que Devani sufrió un abuso antes que la maten. Además de esto se dicen muchas otras cosas. Que no las quiero mencionar porque no son de fuentes confiables. Un dato que sí quiero mencionar que igualmente no está confirmado. Así que tómelo con pinzas. Es que a la chica no le encontraron signos de que se ahogó. Algo que si se confirma. Hay que tener en cuenta. Otra cosa que también se dice. Es que el cuerpo se plantó ahí. Les voy a leer una publicación de Facebook. Que en las últimas horas se está haciendo muy viral. ¿Por qué nadie habla de esto? Fabián, reportero y dueño del canal Mafian TV. El día 20 de abril. Estuvo en el lugar de los hechos. Lugar que la fiscalía ya había investigado. Fabián en su investigación. Mostró la cisterna no una vez. Sino que dos veces. Además registró toda la zona. Y en la cisterna no percibió ningún olor putrefacto. Y no notó algo fuera de lo inusual. El cuerpo de Devani fue plantado. Ella no murió por accidente. A Devani la asesinaron. Y plantaron su cuerpo. Me dueles, México f***cida. Sea o no sea la cisterna. El reportero recorrió más de cuatro veces la zona completa. Y nunca percibió ningún olor putrefacto. Y como dije. No vio nada fuera de lo inusual. No sé. Es algo que yo creo que con el paso de los días. Se va a ir esclareciendo. Pero la verdad que todo esto llama mucho la atención. Si hay imágenes de este reportero revisando las cisternas. O pasando cerca. Y no sintiendo ningún olor. Es algo para tener en cuenta la verdad. Pero mientras tanto como les dije. Hay que esperar. Vamos a ver que pasa. Yo mientras tanto voy a ir dejando el caso por acá. Como les dije al comienzo. Los invito a que debatan en la caja de comentarios. Y también como les dije si cometí algún error relatando esto. Corríjanme abajo. Así que nada. Como siempre los invito a dejarme un buen me gusta. Me ayuda un montón. Como también que se suscriban al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Por acá la dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se la dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente. Me despido y nos vemos en el próximo video. Chau.